Vámonos de lleno con un partido donde Pumas tenía prácticamente la mesa servida para ser uno de los contendientes y meterse a la calificación de la fiesta grande del fútbol mexicano. Esta es la historia, la tiene Alberto Campos. Última llamada para Pumas. Si quieren entrar a la liguilla del fútbol mexicano, la afición que asistió a Ciudad Universitaria se encomendó a sus grandes ídolos. Sus esperanzas estaban puestas en obtener la victoria ante Juárez, que los catapultaría a la octava posición de la tabla. Vimos contentos porque depende del equipo la calificación. Esperanzados, esperando que sumen los seis puntos que hacen falta. Esperemos que gane y podamos clasificar. Hay posibilidades, todavía hay que estar ahí. Es el último partido y hay que estar al cien. En el cuadro, Uriazú, la exigencia siempre es pelear por puestos de liguilla. Somos un equipo grande y debemos aspirar a liguilla siempre. Mérito, más bien, lograr la calificación con la limitación que tiene el equipo. Para la afición es un fracaso, no estar en la liguilla. Sin duda es fracaso. El torneo que han tenido los del Pedregal no es digno de un equipo grande. El déficit yo creo que no está haciendo lo suficiente para merecer pasar. No ha sido un torneo bueno. Soy muy aficionado, pero también soy muy realista, ¿no? Entonces, ojalá que podamos clasificar. Pues es un torneo muy flojo. Es preocupante porque ellos no se pueden echar para abajo. Pumas buscó el resultado desde los primeros minutos de juego ante el conjunto de Juárez, que intentó aguantar los embates universitarios. El asedio se vio reflejado en el marcador cuando Felipe Mora asistió de cabeza a Carlos González, quien solo empujó el balón al fondo de las redes. El calor de Ciudad Universitaria fue testigo del sufrimiento a Uriazul. Y el poste ahogó el grito de gol una y otra vez. Además de que el guardameta Iván Vázquez se vistiera de héroe al atajar un penal a Víctor Malcorra. Joaquín Esquivel empató el encuentro con un zapatazo fuera del área. Y así a acrecentar la angustia de la afición que se dio cita en Ciudad Universitaria. Al final Pumas terminó desperdiciando la oportunidad de estar entre los ocho equipos que ingresan a la liguilla. Y ahora dependen de otros resultados para clasificar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Aunque algunos ya la traían. Con imágenes de Aldo Reyes para la Fórmula Es, Alberto Campos.